Espero que Buck se sienta mejor hoy. Ah, yo también. Estamos listos para encontrarnos con Buck. Lo que necesitamos saber bien es qué le pasó cuando estuvo afuera esa noche. Debemos llegar al final de esto. Debemos saber qué vio Buck. Bueno, ahí está. Bueno, solo míralo. Está... Parece deprimido. Algo le afectó mucho a Buck. Con esto, estoy listo para mandar a Buck a su casa. ¿Cómo estás, Bukaru? ¿Qué tal si voy por una capa para lluvia? Llegar acá y ver a Buck que no nos recibió con un grito. No nos saludó, nada. Solo estaba sentado ahí. Vamos a hacerlo, muchachos. No sé qué le pasó, pero sí puedo decirte que eso sigue con él. ¿Estás mejor, Buck? He estado enfermo. Tengo dolor de cabeza constante. Estoy muy confundido. Wow. No imaginé que algo así podía pasarme. Cuando llegué a la cima de esa colina pequeña... Solo vi algo parado ahí. Y me quedé mirándolo un buen rato. Me dijo, sígueme. Y todo dentro mío decía que no. Y no tuve... No tuve control de lo que estaba pasándome. Mierda. Eso bajó. Y me tomó por el brazo. Y empezó a jalarme. ¿En serio? ¿En serio? No. Ahí estaba esa construcción, esa choza. Fue como que me lanzó ahí. Y después me señaló y me dijo, no te muevas. Tenía terror. Me senté... Y todo se puso negro. Y solo recuerdo que me paré y corrí. Y al irme... Había una niñita. Vamos, Buck. Dinos qué viste. Parezco loco. Pero había una... Niñita India. Tomó mi brazo... Y dijo, nahuajo de hada. O algo parecido. Fue muy, muy fuerte. Yo... Fue en ese momento en que reaccioné. Y los vi a ustedes y... Vi que Jeff me tenía la cabeza. Y es entonces cuando me enfermé. Fui a la casa, me eché, pero no pude dormir. Tenía miedo de eso. Tuve dolor de cabeza. Es que no sé cuánto más aguante. Buck trata de ordenar las cosas ahora. Está pasando por un mal momento. Conozco a este hombre hace años. Estar acá y verlo así... Es difícil para mí. Les voy a enseñar algo. No. Increíble. No puede ser. Por ahí fue... Donde eso me tomó. Me dijo, sígueme. Me rodeó por todo el brazo. Después... En este lado... Donde me tomó la niña India. ¿Puedes ver la huella de la mano? Busqué la frase que me dijo la niña. Es paz para Cherokee. Es difícil. Tuve que pensar muy bien. Me pregunté si quiero quedarme o no. Pensé en dejar el equipo y... Lo he decidido. Ahora, ahora más que nunca... Tengo que ir al bosque. Bien. Sí. Yo... Sí. Yo... Necesito respuestas. Sí, y necesito su ayuda. La tienes. Al ciento por ciento, amigo. Quiero tener a esa cosa. Va que está bien molesto. Va a ir en busca de este demonio Cherokee. Tenemos que seguir todos sus pasos. Lo que sea que pase, estaremos ahí. Ese demonio Cherokee le ordenó a Liz que caminara. Hizo que saliera de ahí. Y te llevó ahí. Justo ahí. Está escondiendo algo ahí. Hay algo ahí que... Él no quiere que nadie sepa o que nadie vea.